Hola niños, ¿cómo están? Soy Claudia y hoy les traigo una nueva historia. Este cuento lo escribió Neva Milicic y se llama Un oso enojoso. ¿Vamos a conocerlo? Un oso enojoso, escrito por Neva Milicic. En lo más profundo del bosque y más allá del río, en un precioso lugar vivían varias familias de animales. Casi todos eran felices juntos. Casi todos. Pero uno de los animales, el osito Bartolo, echaba a perder hasta la mejor de las fiestas. ¿Saben por qué? Bartolo encontraba siempre una razón para estar de mal humor. Si le regalaban algo rojo, lo querían azul. Y si era azul, lo quería verde. Nunca lograba conformarse. Para el día del bosque, Doña Elefanta cocinó una gran bandeja de pasteles con la ayuda de Lucas y Andrea, sus hijos. Había uno para cada animalito. Los hicieron de diferentes sabores y diseños para conformar a todos. Los elefantes llegaron al paseo anual muy orgullosos de sus manjares. Adivinen qué traemos, preguntaron. ¡Pasteles! Gritaron a coro todos los animales. Y los gritos de ¡Viva! ¡Bravo! ¡Hurra! Así como los aplausos entusiastas se oyeron en todo el bosque. Los pasteles de Doña Elefanta eran muy famosos, porque siempre resultaban deliciosos. ¡Qué felices estaban los animales! Salvo Bartolo, que tenía una cara larga, muy larga. ¿Bartolo, por qué estás enojado? Preguntó Don Loro. Es que yo quiero un pastel de chocolate, reclamó el osito, y no hay ninguno. ¿Cómo es posible que no haya uno que te guste? Dijo extrañada Mercedes, la ardilla con la boca llena. Tienes que aprender a disfrutar con lo que hay. Pruebasos de vainillas. ¡Mmm! Son muy ricos. Come uno de estos con frutas, le dijo a Bartolo, su hermano mayor. Pero el osito se sentó enfurecido a mirar comer a los demás. Parecía que estaba decidido a pasarlo mal. Sorprendida, Andrea se acercó. ¿No te gustaron nuestros pasteles? Y cuando vio la cara de enojo de Bartolo, hizo pucheros y se marchó. La señora goza, avergonzada por el comportamiento de su hijo, comentó con pesar a Doña Elefanta. Lo siento, no he logrado enseñar a Bartolo a ser menos caprichoso y más agradecido. Mi hijo no logra ser feliz con lo que hay. No se preocupe, señora osa. ¿Puedo darle un consejo? Dicen que el doctor búho es muy sabio. Consúltelo. Él la podrá ayudar. El doctor búho examinó cuidadosamente al osito y finalmente diagnosticó. No ha aprendido a ver. Veo excelentemente, alegó enfurroñado Bartolo. Sí, ves muy bien lo que falta o lo que está mal, pero no miras lo que tienes ni lo que hay a tu disposición y tampoco logras enfocarte en lo que está bien. ¿Cuál es el remedio? Preguntó preocupada la señora osa. El tratamiento adecuado es lento y requiere de un poco de esfuerzo. Bartolo necesita aprender a mirar lo bueno y valorar lo que tiene, dijo el doctor. En principio le daré una receta. Ya veremos cómo continuar, pues por lo que veo, su hijo también tiene que aprender a ser agradecido. Si no se ejercita en dar las gracias, se va a quedar sin amigos, continuó diciendo el búho mientras escribía la receta. ¿Por qué tengo que salir tan temprano? Reclamó Bartolo. A mí me gusta dormir hasta tarde. Entiendo que no te guste levantarte al amanecer, pero las mañanas brillantes y hermosas son la mejor hora para aprender, le explicó el doctor. Al otro día, al alba, la tortuga pasó a buscar Bartolo por su casa. El osito, de pésimo humor, apareció con ceño fruncido, despeinado y refunfuñando. No veo nada especial. Quisiera volver a mi cama, doctora tortuga. Además, creo que pasear contigo va a ser aburrido. ¿Eres tan lenta? La doctora tortuga sonrió lentamente y explicó. ¡Ay, Bartolo! Ya verás que no todo lo que se hace rápido se hace bien. Intentemos disfrutar de nuestro tiempo juntos y así el tratamiento dará mejores resultados. ¡Vamos! La doctora tortuga comenzó su trabajo. Mira al cielo, Bartolo. Está saliendo el sol. ¿No es precioso? Bartolo miró y a regañadientes tuvo que estar de acuerdo en que valía la pena levantarse, aun cuando solo fuera para ver el amanecer. Pero, aunque el paisaje mostraba unos colores muy bonitos, el osito no dejaba de bostezar. Un poco más allá estaba mamá pájara con sus polluelos trinando una bellísima canción. Y aunque al osito le gustó la música, pronto se quejó del hambre que tenía. La doctora tortuga lo invitó al restaurante amarillo que habían abierto las abejas. Pero Bartolo se enojó. Él quería ir a un restaurante a lunares. La tortuga se puso firme. Esto es lo que hay, Bartolo. A las abejas les gusta el amarillo y son ellas las que hacen la miel. Dicen que para tener amigos, más vale una gota de miel que un tonel de hiel. Al probar la comida, Bartolo descubrió que las abejas eran muy buenas cocineras. Unos días más tarde y después de varios paseos, la doctora tortuga llegó a buscar a su pequeño paciente y ya no tuvo que esperarlo. Bartolo salió muy peinado y casi contento. Durante el recorrido y mientras subía en un pequeño cerro exclamó, vaya, qué cantidad de colores distintos. El osito nunca había notado lo colorido de ese prado. Estaba muy sorprendido y se puso a juntar flores. Hizo dos preciosos ramos. Parece que vas mejorando, le dijo la doctora tortuga, feliz por lo bien que progresaba Bartolo. Basta con abrir bien los ojos y aprender a mirar para encontrar cosas bellas que den alegría. El búho y la tortuga hicieron una junta y como nunca estuvieron seguros de que el tratamiento podía darse por finalizado. El osito había aprendido a disfrutar logrando ver el lado bueno de las cosas. Pero, ¡oh, sorpresa! Bartolo quería seguir paseando aunque fuera de vez en cuando con la doctora tortuga. Es que contigo y a tu ritmo veo todo más bonito, dijo dándole un gran abrazo. Y regalándole uno de los ramos de flores a su mamá, agregó, ahora tengo que irme porque hay algo muy importante que debo hacer. Bartolo encontró a los elefantes jugando en el río. Perdona, Andrea, la próxima vez probaré tus pasteles. Estoy seguro de que son riquísimos. Andrea miró a su amigo, aceptó las flores y con gesto sonriente le acercó una gran canasta repleta de ricos manjares. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!